De esta manera inició el proceso electoral en varios cantones de la provincia de Manaví, en la zona sur, Cantón Jipijapa. La gente se concentró en la parte externa de la unidad educativa experimental 15 de octubre. También se observan que tratan de cumplir con el distanciamiento social, aunque por momentos pasa desapercibido. Incluso se ve hasta madres de familia con menores en brazos. Hasta ahora en este cantón el proceso transcurre sin mayores novedades. En cambio, en la capital de los Manavitas, la situación es diferente. Desde la unidad educativa Porto Viejo, quienes llegaron desde tempranas horas a ejercer su voto, denunciaron que en la mesa 34 de varones no estaba habilitada y empezaban a formarse aglomeraciones. Un voto preferente, así que mientras el presidente de la mesa se va, todos los votantes normales tendrán que esperar. Pero es que no podemos esperar si estamos aquí desde las 5. Mire cómo la gente está aglomerada y haciendo problemas. Otro panorama que mostramos es en los exteriores de la Universidad Laicaloy el Faro de Manaví en el Carmen, donde se observa una larga fila para ingresar a los recintos electorales. De la misma manera se encuentra la unidad educativa El Carmen. En otras, como la unidad 4 de diciembre, son pocos los ciudadanos que han llegado a sufragar. En este cantón tampoco se registran mayores novedades. Mientras que la unidad educativa Juan Montalvo de Manta. No hay mucha concentración y todo marcha con tranquilidad, informó Tatiana Toala.